Bien, buenos días, buenas tardes a todas y todos los presentes. Estoy dando inicio a la audiencia número 6 del 182 periodo de sesiones. Esta audiencia ha sido convocada de oficio por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en seguimiento a las medidas cautelares 693-18, 1606-18, 399-19 y 366-21. Todas estas medidas cautelares se refieren a Nicaragua y han sido establecidas por la Comisión Interamericana a favor de distintos periodistas y trabajadores de medios de comunicación independientes, concretamente la Radio Darío, Confidencial y la Costeñísima. Le doy la bienvenida tanto a las organizaciones de la sociedad civil, a Race and Quality, que representa a los beneficiarios en esta audiencia y también le doy una cordial bienvenida a todos los periodistas y las periodistas y trabajadores de los medios de comunicación nicaragüenses presentes hoy día en esta audiencia. Un abrazo muy especial de parte mía. Soy Antonio Rejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Nicaragua. En esta oportunidad me acompañan en esta audiencia la primera vicepresidenta de la Comisión, la comisionada Yulisa Mantilla, el comisionado Joel Hernández, quien además es relator de Personas Defensoras de Derechos Humanos, la comisionada Esmeralda Rosemena de Trovistiño y también, por supuesto, el relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, como asimismo Fernanda Dosanjos, quien es la encargada del equipo de Medidas Cautelares y el equipo que trabajan en las Medidas Cautelares. Le doy también un gran saludo a Fernanda, a Carlos Elguerickel y Maharaj, quienes han trabajado en las Medidas Cautelares que hoy día vamos a ver. También acompaña el resto del equipo de la Federía Ejecutiva, quienes hacen seguimiento a los temas de Nicaragua, como también quienes hacen posible que podamos hacer estas audiencias virtuales, los periodistas, el equipo técnico y también los intérpretes y las intérpretes que hoy día nos acompañan. Un saludo a todas y todos. Como el Estado lamentablemente no está presente una vez más en esta audiencia, lo que una vez más lamentamos, puesto que sería muy importante poder escuchar también la posición del Estado, los objetivos de estas audiencias, sobre todo cuando se trata de hacer seguimiento, sea los casos o sea las medidas cautelares, la voz de los beneficiarios o las víctimas o peticionarios es fundamental. Pero también es fundamental poder escuchar al Estado y el objetivo de la Comisión es precisamente poder generar un espacio de diálogo. Lamento una vez más la ausencia del Estado de Nicaragua en esta audiencia. Dado que no está el Estado de Nicaragua presente, le voy a ofrecer en primer lugar la palabra a las organizaciones de la sociedad civil y a los periodistas y las periodistas nicaragüenses que están presentes en esta audiencia y que son beneficiarios de las medidas cautelares a las cuales me referí al inicio. Van a tener 30 minutos para poder plantear los distintos temas relacionados con las medidas cautelares. Posteriormente la Comisión hará observaciones o preguntas y luego les devolveré la palabra por otros 20 o 30 minutos según el tiempo que nos quede para esta audiencia. Entonces sin más les voy a dar la palabra. Les pido por favor que mientras no hagan uso de la palabra mantengan sus micrófonos apagados para no interferir en el sonido y además ustedes podrán ver en pantalla hay un relojito que va a ir señalando el tiempo. No sé si lo pueden ver que está en la pantalla que empieza a correr una vez que ustedes empiezan a la palabra. Agradecemos profundamente la ilustre comisión por el rol que ha desempeñado en la defensa de los derechos humanos del pueblo de Nicaragua y por convocar esta audiencia pública para supervisar la implementación de cuatro medidas cautelares otorgadas a favor de 49 integrantes de los medios de comunicación independientes, confidencial, divergentes, Radio Darío y La Costinísima. Comparecemos a su representación expresando que para la mayoría implica un riesgo extremo su mera presencia en esta audiencia puesto que es considerada por el gobierno de Nicaragua como un hecho que atenta contra su soberanía y como un delito el ejercicio de nuestra labor periodística que nos ha hecho enfrentar persecución, criminalización y exilio para muchos de nosotros. Por ello solicitamos a la ilustre comisión recordar al estado la obligación contenida en el artículo 63 de su reglamento de no ejercer represalias en nuestra contra o de nuestros familiares por participar en esta audiencia. Lamentamos la ausencia del estado de Nicaragua en esta audiencia, deshonrando nuevamente su obligación internacional de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas beneficiarias. Honorable comisión, la crisis que ya vivía en nuestro país hasta 2018 se agravó con el estallido social de abril que agudizó la violencia letal ejercida por las autoridades y elementos para estatal. En los años que siguieron se incrementaron los ataques contra la libertad de prensa escalando en los últimos meses con el objetivo de silenciar las voces críticas e imponer la narrativa gubernamental. Han transcurrido más de tres años del otorgamiento de las medidas cautelares al equipo de Confidencial y Radio Darío, dos años de las otorgadas a los integrantes de La Costeñísima y seis meses desde que las otorgadas a favor de la periodista de dicho medio, Calúa Salazar y su familia, sin que el estado haya adoptado medida alguna para proteger nuestra vida e integridad personal. Tampoco se han implementado acciones para remover los obstáculos para ejercer nuestra labor en condiciones de seguridad, ni se han investigado los hechos que dieron lugar al otorgamiento de las medidas cautelares y los ocurridos con posterioridad, permaneciendo en total impunidad sus perpetradores. Al contrario, como ha sido ampliamente documentado por esta comisión, la escalada represiva orquestada por el estado de finales de mayo de este año ha provocado agravamiento de los riesgos que enfrentamos, sin que hoy en día existan en Nicaragua espacios para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa, el disenso o la crítica al poder estatal. Para continuar ejerciendo nuestra labor periodística con cierta seguridad, muchos de nosotros nos hemos visto forzados al exilio, incluso por segunda o tercera vez, como ocurre con Wilfredo Miranda, Carlos Fernando Chamorro, su esposa Desiree Elizondo y Aníbal Toruña. A pesar de ello, continuamos expuestos a la constante difamación y repudio por parte del gobierno y sus simpatizantes. A otros colegas les han retirado los pasaportes sin explicaciones cuando han tratado de abandonar el país. Es sumamente doloroso para nosotros constatar que Nicaragua ha convertido en un terreno abiertamente hostil bajo amenaza constante o a una cárcel para quien ejerce el periodismo independiente desde dentro del país. Ejercemos una profesión de extremo riesgo por el peligro de agresión física, de asalto y confiscación de nuestros bienes e instrumentos de trabajo, el asadio de policías y paramilitares e incluso la posibilidad de ser detenidos y criminalizados. Honorable Comisión, en esta audiencia escucharán de viva voz los ejemplos de las consecuencias que enfrentamos en Nicaragua a causa del periodismo independiente que estamos ejerciendo. Y le solicitamos acciones tendientes a hacer efectivas las medidas cautelares otorgadas a nuestro favor, así como alcanzar reparación por las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos que hemos sufrido. Tenemos la esperanza de que su intervención contribuirá a restaurar el Estado Democrático de Derecho basado en condiciones de garantía para el ejercicio de derechos humanos y la libertad de expresión en nuestro país. Cedo la palabra al beneficiario Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como es de su conocimiento, desde hace más de siete meses en Nicaragua se ha recrudecido a la persecución política contra el periodismo independiente como parte de la eliminación del derecho a elecciones libres en las votaciones del 7 de noviembre. Tres medios de comunicación han sido ocupados por la policía sin orden judicial, Confidencial, 100% Noticias y el diario La Prensa. Tres periodistas están presos y acusados criminalmente por la Fiscalía por ejercer su labor profesional. Cinco ciudadanos promotores de la libertad de prensa están detenidos y otras dos personas están presas por brindar entrevistas a medios de comunicación en un acto de criminalización de la libertad de expresión utilizando el Estado, la ley de ciberdelitos y la ley 1055. El periodista Miguel Mora, excarcelado en 2019, fue detenido por segunda vez en 2021 al anunciar su precandidatura presidencial. También están presos, acusados de conspiración. El comentarista deportivo Miguel Ángel Mendoza por ejercer la libertad de opinión en redes sociales y el comentarista político de televisión Jaime Arellano. Otros detenidos son mi hermana, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que desde hace más de dos décadas promovía la libertad de prensa, ahora acusada por lavado de dinero, así como el ex vicepresidente de la Fundación, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, y los ex funcionarios de la Fundación, Walter Gómez, Marco Fletes, Pedro Vázquez, y el gerente del diario de la prensa, Juan Lorenzo Holman. La situación en que nos encontramos los periodistas de confidencial, beneficiario de estas medidas cautelares, se ha agravado por esta ola de represión. Desde la última vez que comparecimos en audiencia pública ante ustedes, el 25 de septiembre de 2019, nuestras medidas han sido ampliadas en dos ocasiones, por la situación de riesgo en que se encontraban más colegas por ejercer un periodismo crítico e independiente. El 25 de noviembre de 2019, un grupo de periodistas de confidencial y de otros medios regresamos a Nicaragua del exilio a hacer periodismo sin tener ninguna protección ni garantía de libertad. Desde septiembre de 2020, la policía instaló un retén 24 horas al día en el reparto donde se encuentra mi casa, ejerciendo vigilancia permanente sobre mi derecho a movilizarme en libertad. A pesar de la censura y la intimidación, recuperamos el derecho a informar a través de Internet y las redes sociales. Pero en febrero de 2021, las instalaciones de confidencial y 100% noticias fueron confiscadas de forma definitiva cuando el gobierno traspasó la propiedad y nuestros equipos al Ministerio de Salud, violando la constitución que prohíbe la constitución. El 20 de mayo de este año, la policía allanó por segunda vez de forma ilegal la redacción provisional de confidencial. Durante el asalto, confiscaron nuevamente nuestros bienes y equipos y detuvieron arbitrariamente al beneficiario Leónel Gutiérrez. Después de siete horas de interrogatorio y espionaje político, Leónel fue liberado. Lamentamos informar que Leónel falleció por causas naturales el 9 de agosto de 2021 sin que el Estado adoptara nunca las medidas cautelares otorgadas a su favor y sin haber podido encontrar justicia por las violaciones a sus derechos cometidas durante su vigencia. El 13 de junio, el Estado me acusó en un documento oficial y me condenó de forma anticipada por presunto acto de corrupción vinculados a las operaciones de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. A raíz de esa acusación y para evitar una inminente captura, salí por puntos ciegos de la frontera con mi esposa de Cirel y Sondo y nuevamente solicité refugio en Costa Rica. El 21 de junio, más de 40 policías allanaron mi casa de habitación y asediaron las casas de mi madre, mi hijo y mi cuñada. El 24 de agosto, la Fiscalía ordenó mi detención y me acusó en ausencia por varios delitos criminales junto a cinco exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Como supuesta prueba, la Fiscalía me señala de ser vicepresidente de una fundación a cuya directiva renuncié en enero de 2013 y que nunca ha brindado algún financiamiento a confidencial. El Ministerio Público ha recurrido a citar a declarar en calidad de testigos al menos a 45 periodistas independientes, entre ellos varios beneficiarios de estas medidas cautelares. En la mayoría de los casos fueron sometidos a interrogatorios hostiles y se les amenazó con abrir procesos de investigación en su contra bajo la ley de ciberdelitos por ejercer su labor profesional. Ante el riesgo de esta nueva ola de persecución a la que se suman las campañas oficiales de odio y difamación en medios de comunicación y redes sociales, 15 de las 23 personas beneficiarias de estas medidas cautelares nos hemos visto forzadas al exilio para preservar nuestras vidas e integridad personal y sobre todo para poder continuar informando en libertad. Mientras tanto, los periodistas que permanecen en Nicaragua se encuentran en una situación de riesgo y persecución. Cedo la palabra al beneficiario Wilfredo Miranda. Comisionadas, comisionados, actualmente somos cinco los beneficiarios que trabajamos en Divergente, tanto desde Nicaragua como desde un exilio al que nos hemos visto forzados para preservar nuestras vidas porque hemos continuado sometidos a los mismos riesgos y persecución desde 2018. Nuestra redacción se encontraba en el mismo complejo de oficinas de confidencial. El 20 de mayo de 2021, cuando se produjo el allanamiento de dicho medio, nos vimos obligados a evacuar para evitar que la policía nos confiscara nuestros equipos ya que la cobertura que realizamos del asalto dejó en evidencia nuestra ubicación. Desde entonces, hemos funcionado de manera descentralizada con asignaciones remotas para protegernos. Ese mismo día, mientras estaba dando cobertura al allanamiento, fue intimidado y perseguido por la policía que trataba de evitar que informáramos sobre lo que pasaba en confidencial. Logré escapar de ser arbitrariamente detenido por ejercer mi labor. Apenas unas semanas después, tuve que volver a exiliarme para protegerme. El Ministerio Público me citó a declarar como testigo en la investigación que sigue en contra de la Fundación Violeta Barrios por el supuesto delito de lavado de dinero. Durante el interrogatorio del 8 de junio, la fiscal Heidi Ramírez me amenazó expresamente con cambiar mi calidad en el caso de entrevistado a investigado y con aplicarme la ley de ciberdelitos. La fiscal leyó mis artículos periodísticos y me acusó de mentiroso. Una hora después, ante el grave riesgo de ser detenido y acusado formalmente, abandoné el país. Varios otros beneficiarios reportaron el mismo patrón de intimidación durante su interrogatorio en la fiscalía. Por su parte, las y los beneficiarios que siguen en Nicaragua constantemente son víctimas de persecución y asedio policial y parapolicial, así como actos de vigilancia e intimidación, tanto en sus casas de habitación como en casa de sus familiares. También, en muchas ocasiones, la policía intercepta y retiene sin motivo a los reporteros. Le solicita sus documentos y procede a fotografiarlos, mientras le interroga sobre su labor. Tanto el medio como quienes trabajamos en él, hemos estado sometidos a continuas campañas de difamación en medios oficialistas y redes sociales, que contribuyen a generar un clima de animadversión en nuestra contra y aumentan el riesgo de que se puedan llegar a materializar agresiones. Desde 2018, mi pareja y yo tuvimos que mudarnos en cuatro ocasiones de casa. La más reciente fue el 16 de junio, tras recibir una nota manuscrita amenazante, luego de que nuestra dirección y fotografía, junto a la de otros colegas, fuera divulgada a través de medios oficialistas con mensajes que citaban al odio. Además, dada la luna implementación de las medidas de protección por parte de las autoridades estatales y los patrones de persecución sistemática a los que estamos sometidos, los periodistas que permanecen en Nicaragua se han visto forzados a tomar medidas de seguridad de carácter personal para protegerse. Por ejemplo, han debido prescindir de firmar los textos que se publican. También han disminuido sus actividades personales y su visibilidad pública para evitar cualquier exposición ante simpatizantes del régimen que podrían identificarles y agredirles en las calles. A continuación, se da la palabra al director de Radio Darío, Aníbal Toruno. Disculpe, Aníbal está en silencio. Se volvió a silenciar el micro, perdón. Honorable comisión, la situación en la que nos encontramos las y los 15 beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas a favor de los integrantes de Radio Darío es muy semejante a la relatada por mis colegas. Muchos de nosotros nos hemos visto forzados al exilio y otros han debido dejado de trabajar en la radio por temor a represalias. El Estado no ha adoptado ni una sola medida para perdernos. Al contrario, las y los periodistas independientes nos hemos convertido en el blanco de la escalada represiva que se vive desde finales de mayo de este año. Hasta la fecha, tampoco se han investigado ni esclarecido en los hechos que dieron lugar al otorgamiento de las medidas cautelares a nuestra favor, en particular la quema de las instalaciones de Radio Darío. En un régimen como este, donde no hay justicia, es un peligro tener razón. Y por eso me obligó a mi tercer exilio, después tres allanamientos, a mi residencia con violencia extrema. El 4, el 6 y 7 de enero de este año, que provocaron mi salida de Nicaragua ante una inminente detención arbitraria. El 27 de mayo del 2021, fui citado a declarar por el Ministerio Público en el marco de una supuesta investigación contra la Fundación Violeta Barrios, lo que constituye una estrategia de intimidación en mi contra y del medio que dirijo. Y es un claro indicio de que buscaban criminalizar. En septiembre, un familiar muy cercano fue arbitrariamente retenido por la policía sin ningún motivo y su vehículo estuvo ocupado durante meses. Asimismo, los colaboradores de Radio Darío han continuado constantemente expuestos al asedio policial y paristatal. Sus bienes han sido confiscados con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su labor y en muchos de los recibos de ocupación se pueden leer consignas tales que se les ocupa la motocicleta por ser trabajador de Radio Darío. A pesar de la persecución y la censura, el equipo de prensa de la radio sigue informando, adoptando formas innovadoras para protegerse, como las carvinas virtuales a distancia para leer los programas noticiosos y así reducir los riesgos de ser encarcelados. A otros beneficiarios y familiares, las autoridades estatales les han retirado documentos personales, tales como pasaportes, licencias de conducir y documentos de su vehículo sin que les hayan sido devueltos hasta la fecha. Durante todo el 2021, el Rígimen ha tratado de censurar nuestro medio. Tercor, el ente regulador de los medios de comunicación de Nicaragua, obliga continuamente a Radio Darío a interrumpir nuestra programación para enlazarnos con las cadenas nacionales de radio y televisión oficialistas y retransmitir sus actos partidarios. Además, Tercor nos amenaza con suspender las licencias de operación a los medios que se nieben a unirse a estas transmisiones. Las últimas transmisiones incluyeron acoso telefónico e información confusa con indagaciones vagas o imprecisas con cadenas relacionadas con las farsas electorales. Cada retransmisión de los mensajes de las cadenas nacionales implica graves pérdidas económicas para la radio. El 8 de noviembre, un día después de la farsa electoral, las instalaciones de radio fueron asediadas por decenas de motocicletas en las que se desplazaban simpatizantes del régimen. Durante el asedio detonaron morteros en las afueras de la radio con el motivo de amedrentar e intimidar a los trabajadores que en ese momento permanecían en las instalaciones. Presidenta, comisionados, en Nicaragua no existe democracia ni Estado de Derecho. El tan solo hecho de estar aquí frente a ustedes representa la posibilidad de que haya represalia. He decidido ser libre y vencer el miedo paralizante que las dictaduras como las nuestras manipulan para imponer el silencio. El régimen desacata y respeta compromisos internacionales en materia de derechos humanos, libertad de presión y prensa. Es urgente encontrar nuevas maneras para poder proteger a los medios de comunicación independientes, periodistas y ciudadanos de mi país. Que denunciando, como en este foro, podemos evitar que los asesinos de quienes sacrificaron sus vidas en las protestas del 2018 desaparezcan en la impunidad. La protección de la libertad de expresión nos permite que la memoria siga viva. Porque la muerte solo comienza con el volvido de la memoria histórica. La verdad es hija del tiempo, no de los autoritarios. Cedo la palabra a María Luisa Gómez, quien se referrá a la situación de las personas beneficiarias de Radio La Costeñísima. Muchas gracias. Honorable comisión, La Costeñísima es un medio independiente y comunitario, el único que queda en el cariño de Nicaragua, mientras el oficialismo cuenta con seis emisoras para difundir su propaganda. Todas las personas que trabajan para este medio continúan sometidas a una situación de riesgo particularmente grave, pues son perseguidas, intimidadas, amenazadas y hostigadas por el mero hecho de ejercer su labor. Lamentablemente, el beneficiario Sergio León, antiguo director de la radio, falleció por COVID-19 el 14 de junio de 2020, sin haber visto nunca implementadas las medidas otorgadas a su favor ni encontrar justicia ante las violaciones cometidas a sus derechos humanos. Apenas unos días antes de su muerte, había sido criminalizado precisamente por informar sobre la pandemia. Tras la muerte del señor León, su hija Kimberly Yanis, beneficiaria de las presentes medidas cautelares, asumió la dirección de la radio, de manera que está particularmente expuesta a riesgos en la actualidad. Continúa en Nicaragua, sometida a constantes intimidaciones, vigilancias y acoso policial. El otro hijo del señor León se vio forzado al exilio y no puede regresar a su país, puesto que no existen condiciones para garantizar su seguridad. La alta vulnerabilidad en la que se encuentran las personas beneficiarias se manifiesta en los continuos asedios y vigilancias a las que están sometidas tanto las instalaciones de la radio como las casas de habitación de sus trabajadores. Estos actos son ejecutados tanto por las fuerzas de seguridad del Estado como por agentes paraestatales. Por ejemplo, durante los últimos meses, la policía ha permanecido vigilando la radio con una frecuencia de dos a tres veces por semana, con actitud intimidante. Asimismo, el 11 de noviembre, la familia y los trabajadores de la radio fueron intimidados por la policía en el cementerio, mientras rendían homenaje a Sergio en el día de su cumpleaños. Además de los asedios e intimidaciones, las y los trabajadores de la Costeñísima también están expuestos a continuas amenazas e incluso han sufrido agresiones físicas directas en el ejercicio de su labor. Sus programas tratan de ser silenciados por el régimen, pues se reportan constantes apagones repentinos precisamente durante la emisión del noticiero. Una ejecutiva del medio fue citada a declarar como testigo en el marco de la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, lo que constituye una forma de intimidación en su contra e implica la posibilidad de que pueda ser detenida arbitrariamente y sometida a las mismas condiciones de privación de libertad inhumanas que las más de 40 personas presas por motivos políticos detenidas desde mayo. De la misma manera, las campañas de desprestigio y estigmatización hacia la radio y sus trabajadores son una constante. Estas campañas se producen directamente desde los medios oficialistas y son replicadas a través de las redes sociales tanto por funcionarios públicos como por simpatizantes del régimen. Resulta sumamente grave que incluso el hijo del alcalde de Bluefields a final gobierno se haya pronunciado públicamente solicitando a Telcor que retire la frecuencia de la radio. En este contexto, ante el aumento de la represión sistemática, en junio de este año el beneficiario Carlos Eddy Monterrey debió dejar de colaborar para la radio por el momento y se vio forzado al exilio para proteger su vida y su integridad personal. Sin embargo, los miembros de su familia que permanecen en Nicaragua son sometidos a continuas intimidaciones por parte de la policía. Por su parte, la situación de riesgo de la beneficiaria Calúa Salazar y su familia, quienes permanecen en Nicaragua, es particularmente grave en la actualidad y se ve acentuada por los estereotipos de género, la discriminación histórica y los prejuicios relacionados a los roles que deberían jugar las mujeres en la sociedad. Por ejemplo, ha sido agredida físicamente por parte de la policía en presencia de sus hijas menores de edad y su madre. Además, Calúa recibe continuamente amenazas directas a través de las redes sociales y llamadas intimidantes por parte de personas desconocidas y ha sido criminalizada en represalia a su labor. Los asedios a su casa de habitación por parte de la policía se producen regularmente, muchas veces con el objetivo de intimidarla e impedir que salga de su domicilio para ir a trabajar. El acoso más reciente se produjo el 8 de diciembre. Policías y agentes antimotines permanecieron casi todo el día vigilando su domicilio con actitud intimidante. Finalmente, no omitimos reiterar que el asesinato del periodista independiente de Bluefields, Ángel Gaona, ocurrido en abril de 2018, continúa en la más absoluta impunidad, lo que contribuye a la repetición crónica de hechos tan graves como los relatados. Cedo la palabra a mi colega Esteban Madrigal. Muchas gracias. Honorable Comisión, como han podido escuchar desde las propias voces de las personas beneficiarias, la situación del periodismo independiente nicaragüense es realmente crítica y amerita el ejercicio de su competencia utilizando los mecanismos a su alcance para buscar la mayor protección de las personas que estaban en grave riesgo, como ocurre con las beneficiarias. Por ello, solicitamos a la Comisión que emita una resolución de seguimiento urgiendo al Estado la implementación de las medidas otorgadas pero sobre todo nos parece fundamental utilizar el mecanismo de peticiones para examinar las violaciones a la Convención Americana en que ha incubido el Estado en el marco de las presentes medidas. Sobre esto, señoras y señores comisionados, quisiéramos recordar que el 3 de diciembre del 2020 presentamos una petición ante esta Comisión para denunciar muchos de los hechos relatados en el marco de estas medidas cauteladas, puesto que también constituyen graves violaciones a los derechos humanos de las personas beneficiarias. Es importante mencionar que 31 de ellas son víctimas de esta petición. En este sentido, solicitamos respetuosamente a esta Comisión que proceda a abrir a trámite la petición presentada, considerando que concurren los requisitos para aplicar el persal. En primer lugar, dado que las víctimas son beneficiarios de medidas cautelares y en segundo lugar, porque consideramos que una pronta decisión sobre su caso puede contribuir no solo a brindarles la justicia que merecen, sino a remediar la grave situación estructural de Nicaragua a través de la construcción de una agenda de medidas de no repetición tan urgente en el país. Finalmente, solicitamos respetuosamente que requiera al Estado de Nicaragua que, primero, cese de inmediato cualquier represalia contra las personas beneficiarias, el periodismo y los medios de comunicación independientes, revocando las órdenes de detención emitidas y absteniéndose de emitir nuevas. Segundo, que tome todas las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida, integridad y libertad de expresión, propiciando un entorno habilitante para que las y los periodistas independientes puedan ejercer su labor libres de toda coacción y amenazas. En este sentido, para propiciar un entorno habilitante para la libertad de expresión, requerimos que inste al Estado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, por ejercer su derecho de expresarse y por apoyar la labor de los medios independientes. Tercero, que tome todas las medidas necesarias para que los y las periodistas que debieron salir al exilio puedan regresar al país con las debidas garantías para su seguridad, vida e integridad física. Asimismo, que se abstenga de imponer trabas u obstáculos arbitrarios a quienes desean salir de Nicaragua. Cuarto, que derogue la legislación que restringe la libertad de expresión y prensa, así como la cooperación internacional hacia el periodismo independiente, en particular la ley de ciberdelitos, la ley de independencia, soberanía y autodeterminación y la ley de agentes extranjeros. Asimismo, que ajuste la ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo para que sea conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Honorables comisionados y comisionadas, Nicaragua vive desde hace tres años un estado de excepción de facto que ha violentado de forma sistemática las libertades y garantías civiles que dan forma a la democracia basada en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Hoy más que nunca urge que la ilustre comisión y sus mecanismos de protección intensifiquen los esfuerzos de monitoreo, escrutinio y denuncia de la situación que enfrentan las beneficiarias de las medidas cautelares que nos ocupan y todo el pueblo de Nicaragua. Urgen, sobre todo, mecanismos eficaces para su acompañamiento y protección frente a la represión desplegada en su contra. Los desafíos que enfrenta el país en temas de derechos humanos no son parte de una lucha ideológica, son acciones propias del uso abusivo del poder, de un sistema que reprime por el solo hecho de pensar diferente y en tal sentido deben ser rechazadas y condenadas, así como la impunidad que impera en el país. Solicitamos y agradecemos a la comisión todo esfuerzo que vaya encaminado en ese sentido. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todas y todos por los testimonios y por la información que le han brindado a la comisión. Antes de pasarle la palabra a mis colegas, yo quisiera en primer lugar una vez más manifestarle la admiración de parte de la Comisión Intermediana de Derechos Humanos a todos y cada uno de ustedes y también a aquellos periodistas que no están presentes en esta audiencia que entendemos que algunos de ellos tampoco están por razones de seguridad pero no cabe duda que la labor que han hecho los trabajadores de la prensa independiente periodista en visibilizar la situación de derechos humanos en Nicaragua en además ser parte de lo que es un proceso de verdad de ir documentando las distintas violaciones a los derechos humanos no solo visibilizar sino que también ir documentando esa violación a los derechos humanos es claramente una labor esencial y una labor propia de defensores de derechos humanos y quiero en primer lugar a nombre de la comisión manifestar nuestra admiración por el trabajo que han hecho tanto quienes siguen en Nicaragua como quienes se han tenido que ir para preservar precisamente su integridad física la comisión toma nota de los requerimientos que ustedes nos han señalado como hacer una resolución de seguimiento como estudiar el mecanismo del salto respecto del sistema de peticiones y casos en esta materia obviamente también hacemos nuestro llamado para la liberación de todas las personas privadas de la libertad no solo los que han sido detenidos los últimos meses sino que todas las demás personas que han sido privadas arbitrariamente de la libertad desde el inicio de la crisis también como ustedes saben la comisión en distintos informes ha hecho recomendaciones para que el estado le dé garantías no solo a los periodistas y las periodistas que han debido dejar el país sino a todos los nicaragüenses y las nicaragüenses que han tenido que dejar el país y que puedan volver en condiciones de seguridad y nosotros reiteramos aquello como también la necesidad de derogar aquellas leyes que precisamente han ido estableciendo un estado de excepción de facto entre esas la ley de ciberdelito también hacemos nuestro llamado y aquí un llamado al estado de nicaragua para no ejercer represalias respecto a todas las personas que han participado en esta audiencia y también a sus familiares yo quisiera más que hacerles preguntas aprovechar este espacio para hacer un llamado también a los estados miembros de la OEA que espero que muchos estén escuchándonos sobre la situación de nicaragua no solo respecto a la aplicación de la carta democrática la convención americana de derechos humanos en su artículo 65 establece lo que es la garantía colectiva para el cumplimiento de las sentencias de la corte y las resoluciones del sistema interamericano y ahí también tanto la comisión como la corte anualmente presenta informe ante los estados miembros de la OEA en la asamblea general donde se establece el incumplimiento de las resoluciones las recomendaciones que hace la comisión y la corte a través de su sentencia a distintos estados se establece los estados que no han cumplido claramente y tal como lo señaló la corte recientemente respecto a las medidas provisionales de aquellas personas que están privadas de libertad el estado de Nicaragua está en desacato y ahí también los estados de la región a través de esta garantía colectiva que establece el artículo 65 de la convención americana de derechos humanos tienen también un deber un deber ético de hacer cumplir al estado de Nicaragua respecto a estas sentencias y estas resoluciones entonces más que hacerle preguntas quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a los estados miembros de la OEA no solo respecto a la Carta Democrática sino que también para que efectivamente se ejerza la garantía colectiva que está establecida en el artículo 65 de la convención americana con eso quiero pasarle la palabra a mis colegas no sé si tienen preguntas o comentarios voy a empezar por la primera vicepresidenta la comisionada Yulisa Mantilla muchas gracias presidenta inicio también con un saludo respetuoso y solidario a cada una de las personas que nos acompañan en este momento en la audiencia pero sobre todo al pueblo nicaragüense tanto a quienes están en Nicaragua y ven en ustedes la esperanza y la lucha y también aquellas personas que han tenido que salir de su país y que añoran el poder volver en un ámbito democrático tal como dijo la presidenta yo también lamento la ausencia de los representantes del Estado creo que el mayor signo del respeto a los derechos humanos y a la democracia es el poder establecer diálogos y el poder estar presente en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que los Estados voluntariamente se obligan al ceder su soberanía por un bien mayor que es la dignidad y la defensa de los derechos humanos entonces inicio con ese mensaje quería además en este ámbito concreto de la audiencia resaltar como la Comisión Interamericana ha realizado viene realizando sus audiencias en seguimiento a las medidas cautelares pero precisamente por la importancia y la necesidad de que todos los mecanismos que la Comisión tiene sean puestos en la defensa de los derechos humanos y es en este sentido que estas audiencias sobre medidas cautelares vigentes están dando como también una manera de visibilizar la situación a nivel regional en ese sentido ustedes han expresado nos han brindado muchísima información y solamente reiterar el pedido para que toda aquella información que no han podido decir públicamente por medidas por temas de seguridad no la puedan alcanzar más allá de las personas que han tenido que salir de Nicaragua que tienen medidas cautelares vigentes están sus familias están sus amigos están sus redes de contactos que sigue en Nicaragua y sobre las cuales pueden darse situaciones de represalia entonces toda la información detallada que puedan brindarse a la Comisión Interamericana será muy valorada y en esa línea recoger lo que decía María Luisa Gómez sobre el caso de la periodista Calúa Salazar este enfoque de género esta situación de afectación particular que se da a las mujeres periodistas que incluye no solamente una represión generalizada sino aspectos particulares de género también nos gustaría recibirla y tener esta información detallada solamente quería pedir hacer esta solicitud y reiterar el compromiso como dice la presidenta y relatora para Nicaragua de toda la Comisión Interamericana con la lucha que ustedes realizan a diario valorando las actividades del periodismo no puede ser que una actividad tan noble y tan importante como el periodismo se haya vuelto un riesgo cotidiano no puede ser porque es a través del periodismo a través de la información transparente y la labor que ustedes realizan que se protegen los derechos de las personas y la Comisión Interamericana sin duda está de su lado gracias gracias comisionada Mantilla comisionado Hernández gracias gracias presidenta también me sumo al saludo afectuoso y solidario con todas las personas que se encuentran aquí presentes en esta audiencia la comisionada la comisionada presidenta ha mencionado ya este carácter de personas defensoras de derechos humanos que hoy encarnan las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación en Nicaragua si bien en este concepto de personas defensoras de derechos humanos es un concepto amplio en donde están todas aquellas personas que luchan por los derechos humanos en el caso de Nicaragua ustedes se han convertido en la cara más visible de la defensa de los derechos humanos nos han hecho ustedes su espacio de trabajo el único espacio cívico que permanece en Nicaragua con el propósito de visibilizar la situación y de promover la defensa de los derechos humanos Esteban Madrigal nos ha hecho una lista muy detallada de cuáles son las peticiones para la comisión con las cuales coincidimos plenamente lo que nos dice Esteban nos fija una ruta de trabajo que debemos de seguir adelante como comisión pero es muy importante también que ustedes otros miembros de la comunidad internacional otras organizaciones internacionales preocupadas por la situación de Nicaragua sumemos esfuerzos y que nos mantengamos unidos para poder seguir en esta lucha de recuperar la democracia en Nicaragua hoy estamos hoy estamos en una situación de crisis en donde todos los espacios se han cerrado pero existe una conciencia muy amplia para que los estados ejerzan este deber que tienen el que la presidenta Urrejola ha señalado de garantizar colectivamente la situación y de los derechos humanos en Nicaragua yo quisiera simplemente para concluir resaltar dos hechos uno lamentable y otro ciertamente triste el primero que tiene que ver con la reciente denuncia de Nicaragua a la carta de la OEA la cual tendrá entrará en vigor dentro de dos años yo aquí quiero una vez más reiterar ya lo hizo la comisión en un comunicado de prensa que este hecho no afecta la competencia que ejerce la comisión sobre Nicaragua la comisión seguirá ejerciendo todas sus competencias las que les otorga el artículo 41 de la convención americana de los derechos humanos y otros instrumentos de los cuales Nicaragua es parte para llamar al estado nicaragüense a respetar y garantizar los derechos humanos de de ustedes las y los nicaragüenses el segundo no no puedo dejar de mencionar una situación triste que muchos nos nos acongoja y es el hecho de que esta es la última audiencia pública que la presidenta Urrejola preside en ese carácter como presidenta y como comisionada relatora para Nicaragua ustedes más que nadie saben el gran trabajo que la la comisionada Urrejola ha hecho por Nicaragua y por los nicaragüenses si bien hemos expresado ya nuestra tristeza por el temio de un mandato de la comisionada Urrejola quiero también aquí resaltar que el camino que ya ha recorrido la comisionada ha sentado las bases para que la comisión siga realizando este trabajo a favor de Nicaragua ese es el gran legado que nos deja la comisionada Urrejola a la comisión a los miembros de la comisión pero sobre todo a ustedes las y los nicaragüenses a través de los del mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua y toda una dinámica de trabajo le ha dado a la comisión los elementos para seguir trabajando muy cerca de ustedes gracias presidenta muchas gracias comisionada antes también gracias por sus palabras y también solo quiero antes pasarle la palabra a la comisionada Emeralda darle las garantías a todos quienes están presentes en esta audiencia y a todos los nicaragüenses y las nicaragüenses de que la comisión va a seguir realizando su labor estoy segura que hay un compromiso ustedes conocen muy bien cuál es el compromiso de la comisión y el equipo del mecene y ese equipo va a seguir trabajando así que independientemente de mi salida estoy segura que la comisión va a seguir trabajando por los derechos humanos de los nicaragüenses le voy a dar la palabra a la comisionada Emeralda Rosemel muchas gracias presidenta bueno tengo que empezar con las palabras de Joel y esta culminación de de tu trabajo en la en la comisión quiero expresarte que reafirma ese compromiso del que acabas de mencionar de toda la comisión un compromiso con toda Nicaragua con toda su gente y quiero expresar de manera muy muy sentida ese mensaje de condolencia a los familiares de los periodistas que han perdido la vida en este en este trance aún sin tener precisamente la respuesta que en las medidas cautelares de la comisión pretendemos entonces añado el mensaje también solidario para todos ustedes y todas por el esfuerzo por el compromiso por la entrega de un trabajo que es tan difícil tan complejo y con esta sensación de frustración pero que tener la oportunidad de escucharles para para nosotros una una manera de recopilar información importante para nuestro trabajo pero también para ustedes esta oportunidad de expresar esto que sienten eso que están viviendo y poderlo comunicar y que a través de la publicidad de esta audiencia toda la población nicaragüense nicaragüense perdón lo reciba lo sienta pero también para la población del continente americano cuando evaluamos una situación tan compleja tan difícil que vive hoy nicaragua necesitamos esta conciencia de compromiso del continente por la por la democracia por los por el estado de derecho por la defensa de los derechos de todas las personas yo solo quiero reafirmar esta necesidad de trabajar la conciencia del continente y utilizar precisamente todos los medios que y ese es el compromiso de la comisión todos los medios a nuestro alcance precisamente para que esa garantía colectiva que está consagrada en la convención la podamos realmente utilizar la podamos reafirmar con el apoyo de de los países hermanos yo me comprometo y así se lo he dicho a la comisionada presidenta de estar dando este apoyo solidario a nuestros mecanismos internos el meceni y yo quiero también expresarles que que hay un equipo de funcionarios en la comisión interamericana muy comprometidos con esta subcausa muchas gracias por esta oportunidad y sé que en nuestra experticia con el comisionado el relator especial algunas consideraciones que me parece serán importantes desde su visión de libertad de expresión gracias presidente gracias comisionada Rosemena le voy a dar ahora la palabra a nuestro relator de libertad de expresión Pedro Vaca quien también ha estado muy de cerca trabajando junto a ustedes muchas gracias presidenta en primer lugar saludar a las y el comisionado a las partes peticioneras Carlos Fernando Wilfredo Aníbal María Luisa Esteban Carmen Carlos y a Raisin Equality creo que también esta es una reunión de trabajo cargada de mucha nostalgia por lo que comentaba el comisionado Joel Hernández y la comisionada Rosemena también la comisionada Juli Samantilla ha sido sin duda un año que visto en retrospectiva en el marco de estas cautelares muy difícil para la prensa diría yo el deterioro más acelerado y más dramático de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en todo el continente y haber tenido la fortaleza la rigurosidad y la visión de la comisionada Antonio Rejola como presidenta en este camino creo que me da elementos suficientes para decir que en toda esta tragedia contra la prensa la CIDH fue un organismo que no ahorró ningún esfuerzo y parte de esto se refleja en la vigencia del compromiso con estas medidas cautelares en la admisibilidad del caso de Ángel Gaona que fue recientemente publicado y en la disponibilidad de todo el equipo de trabajo para acompañar estos momentos tan difíciles y tan trascendentales para el presente y el futuro de Nicaragua desde la relatoría especial de libertad de expresión hizo un balance hace mediados de año advertimos que eran por lo menos 65 periodistas que se encontraban en una situación extrema de vulnerabilidad y riesgo y creo que estas medidas cautelares que hoy analizamos y sobre las cuales hacemos seguimiento son también una muestra de quienes no están pero sufren las mismas consecuencias de este régimen de censura y también advirtió la relatoría en ese balance que no encontramos ningún tipo de garantías al derecho a la libertad de expresión hay dos dos labores de lo que sigue hacia adelante que necesita de la prensa la reconstrucción del estado de derecho en Nicaragua pasa por las garantías a la libertad de expresión y al trabajo de los y las periodistas y la ojalá más pronto que tarde la justicia para las víctimas también pasa por una prensa que documenta las violaciones a derechos humanos y por lo tanto creo que también es de interés del mandato de la relatoría que se pueda seguir haciendo periodismo incluso en estas circunstancias tan adversas y creo que esa es una oportunidad para reiterar el reconocimiento a la resiliencia del periodismo nicaragüense que no solo persiste sino que además con altos estándares de calidad y rigurosidad en un entorno completamente adverso yo tendría solo una pregunta a efectos de seguimiento a las cautelares y tiene que ver con la vigencia del riesgo nos han comentado de diversas circunstancias que han llevado a la salida del territorio nicaragüense de algunas de las personas beneficiarias de las medidas cautelares pero de acuerdo a la documentación que también nos han planteado y alguna que ha podido recibir la relatoría siguen riesgos vigentes con respecto a entornos familiares todo lo que implica con las redes que ayudan a la documentación y esto creo que es muy importante resaltarlo el hacer periodismo desde afuera sobre Nicaragua implica que hay muchas personas que están asumiendo riesgos fixers puentes que enfrentan riesgos enormes para poder transmitir información y preguntar por esa vigencia del riesgo tanto la propia como la de los entornos familiares y que posibilitan que se siga haciendo periodismo también preguntarle sobre vigencias de riesgo y vulnerabilidades en entornos digitales si esto es algo que también se ha podido advertir en el marco de la situación actual incluyendo temas de acoso online y seguridad digital de nuevo reiterar que esta oficina está en total disponibilidad de seguirles acompañando y nuestra solidaridad con la situación actual de la prensa en Nicaragua muchas gracias Pedro le voy a devolver la palabra a ustedes por si quisieran agregar comentarios más información responder las preguntas que se han hecho acá tenemos todavía bastante tiempo así que pueden tomarse hasta 30 minutos si así lo quisieran gracias si me permiten quisiera ampliar algunos de los temas que presentamos en la exposición y también respondiendo algunos de los comentarios de los comisionados empiezo por lo último ciertamente hay una situación de riesgo en el entorno en nuestros entornos familiares lo digo en mi caso personal y estoy seguro que es una situación compartida también por mis colegas y todos quienes estamos cubiertos por estas medidas cautelares preferiría que sea esta una situación que se aborde de manera privada con la comisión para poder compartir esa información y también la referida a los muchos otros periodistas colegas fuentes de información que están en Nicaragua en condiciones extremadamente de riesgo por la situación de absoluto desprotección y desamparo en que se encuentran en el país creo que también ese es otro tema que conviene que la comisión pues tenga información de primera mano sobre la situación en cuanto a cómo se está haciendo periodismo en Nicaragua hoy y los nuevos las nuevas amenazas que han surgido y sobre esto yo quisiera enfatizar dos cosas primero de que hasta mayo de este año en efecto en Nicaragua había una persecución frontal contra el periodismo independiente se habían producido ya el asesinato de Ángel Gaona el asalto a Radio Arío la ocupación de medios de comunicación la censura directa agresiones contra periodistas y sin embargo existía precisamente por ese estado de hermanamiento del derecho ciudadano a expresarse a informar y a opinar la posibilidad de seguir haciendo periodismo contando con fuentes independientes la fuente el acceso a la información pública no fue bloqueado desde el año 2007 2008 desde el momento en que se aprobó la ley de acceso a la información pública fue papel mojado desde el principio pero bueno nosotros siempre aceptamos eso como parte de las arbitrariedades de la dictadura e hicimos periodismo siempre trabajando con fuentes independientes hoy en Nicaragua esas fuentes independientes están también criminalizadas es decir no solo está criminalizado la libertad de prensa y el derecho a la libertad de información sino que también está plenamente criminalizado el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión por una combinación de acciones de facto y una utilización abusiva discrecional de leyes que son inconstitucionales como son algunos de los preceptos de la ley de ciberdelitos y la ley de 1055 y menciono tres ejemplos concretos el del politólogo José Antonio Peraza que fue capturado por la policía después que brindó un domingo recuerdo perfectamente bien una entrevista en el programa esta semana bajo mi dirección estando ya yo en el exilio y que y él me dijo mañana voy a ir al canal 10 no sé lo que va a ocurrir y en efecto fue al programa de comentarios del canal 10 en la mañana y en la tarde la policía lo capturó y al día siguiente le abrieron un caso por conspiración contra la soberanía nacional José Antonio Peraza simplemente habló en ambos medios de comunicación sobre la falta de condiciones para ir a una elección democrática libre y competitiva en el país y se dedicó a lo que hacía como politólogo es brindar información concreta sobre la falta de ese entorno electoral el otro caso es el del ex embajador ante la organización de estados americanos Edgar Parrales quien también en las últimas semanas uno de los últimos detenidos no el último pero uno de los últimos detenidos quien se había convertido en una de las principales fuentes abiertas para medios de comunicación para hablar precisamente sobre la crisis jurídica política de derechos humanos y de la relación del estado de Nicaragua con la OEA y también de la crisis de la relación del estado de Nicaragua con la iglesia católica en Nicaragua en su condición también de ex sacerdote el ex embajador Parrales brindó una entrevista confidencial el fin de semana también fue al canal 10 en la mañana de lunes y en la tarde a las 2 de la tarde fue secuestrado por civiles que llegaron a la puerta de su casa lo secuestraron y unas horas después un día después apareció preso en el chipote también acusado de conspiración y menciono también el caso del escritor Sergio Ramírez Sergio Ramírez novelista escritor intelectual a quien la fiscalía lo le decretó una orden de detención y lo acusó por 5 delitos criminales simplemente por ejercer la libertad de opinión y hasta por publicar hasta por publicar una novela de ficción como es el tongolero no sabía bailar es decir en Nicaragua se está persiguiendo la libertad de opinión la libertad de conciencia e incluso también la libertad de culto y la libertad de religión que practican sacerdotes de la iglesia católica y también de otras denominaciones y agrego algo más que afecta este clima esencial de libertades y es la la ola de represión contra el derecho de asociación y contra organizaciones de la sociedad civil que han sido despojadas de su personería jurídica ya suman más de 50 con las que fueron despojadas el día de ayer entre ellas una la fundación internacional para el desafío económico global FIDEC que por más de dos décadas se convirtió en un centro de investigación de referencia sobre los principales indicadores sociales del país y en particular el de la pobreza el FIDEC el cierre del FIDEC significa la prohibición de que en Nicaragua exista información independiente sobre el estado de la vida de los nicaragüenses sobre la pobreza sobre los indicadores sociales de salud de educación al criminalizar también realizar encuestas y realizar investigaciones también se suprimió una universidad y por supuesto muchas otras organizaciones de la sociedad civil como el centro nicaragüense de derechos humanos asociaciones culturales como la fundación Mejía Godoy y muchos otros de manera de que creo yo que eso permite también completar un poco el entorno en el que se está criminalizando la libertad de prensa junto con la criminalización de la libertad de opinión y la libertad de expresión el periodista Miguel Mendoza como lo expliqué en mi presentación es un cronista deportivo y está criminalizado por opinar en las redes sociales y este tipo de acciones apuntan a generalizar en la sociedad un estado de temor un estado de miedo un estado de autocensura que afortunadamente hay medios hay formas de resistencia para mantener vivo ese esfuerzo de informar de opinar y de no ceder y de no cederle a esta dictadura totalitaria los espacios de libertad que los nicaragüenses preservamos y por último quería también reconocer y agradecer a la comisionada Urrejola por su labor como comisionada como relatora de Nicaragua y también como presidenta de la comisión por haber brindado una extraordinaria contribución en estos años junto con el equipo de la CIDH para visibilizar esta situación de crisis de derechos humanos que hay en Nicaragua y tengo la confianza de que la comisión continuará brindando el seguimiento esta labor y ojalá también que los estados latinoamericanos los estados del continente y particularmente algunos estados que han tenido una larga tradición de defensa de los derechos humanos como Argentina y también México en su propia dimensión reconozcan que esta crisis de derechos humanos de Nicaragua está afectando valores esenciales como la libertad de prensa la libertad de información el derecho a elegir y ser electo y que ese tipo de la conculcación de esos derechos esenciales requiere también de una reacción de una reacción hemiférica de los distintos estados del continente americano muchas gracias pueden hacer uso libre de la palabra Aníbal muchas gracias no puedo dejar de intervenir en este momento y comentar le corriente Antonia que además de la importancia que tiene este momento de poder intercambiar y expresarnos y comunicarnos algo que parece tan fácil acá pero que en cara resulta criminalizado decirle de que usted es una huella importantísima y nos acompañó a los nicaragüenses a través de esta etapa tan difícil que nos ha creado creo uno de los eventos internacionales en Latinoamérica que la historia lo va a registrar como lo más horroroso y en términos de libertad de expresión violación de derechos humanos como lo que nos pasa en Nicaragua estoy seguro que este es el final de una etapa pero no es el principio probablemente de lo que sigue porque su labor al lado de los otros comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe de prevalecer y usted nos dio el abrazo en el momento en que había soledad en el momento que nos quedábamos solos en el momento que estábamos en los sitios en los que luchamos mientras estábamos dentro de Nicaragua usted levantó la voz y presentó al mundo esa voz que de pronto nosotros los nicaragüenses no teníamos estoy seguro que la Comisión permanecerá en esa lucha permanente de podernos brindar algún escudo alguna manera y forma de seguir luchando internacionalmente para que Latinoamérica y el mundo vuelva a ver a Nicaragua como un precedente que nunca más va a poderse repetir yo que sí era sugerir a esta honorable comisión que es importante que si bien es cierto Nicaragua no va a permitir la llegada de la Comisión a nuestro país pero sí merece que en alternativa pueda hacerse una misión a Costa Rica El Salvador Honduras Guatemala porque el problema de Nicaragua es muy grande nosotros tenemos hoy por sobre todas las cosas un ejemplo que se puede repetir una dinastía familiar que repite lo de Cuba es un mal ejemplo para Latinoamérica de ir al sitio conversar escuchar interlocutar con los gobiernos y convencerlos que el momento de poder defender la libertad de expresión de la Comisión y los derechos humanos en nuestro país es fundamental y Carlos Fernández hablaba de México y hablaba de Argentina y yo también quisiera pensar que esos que vuelven a ver al otro lado mientras Nicaragua vive momentos sumamente difíciles y complicados ve un centroamérica que pone en peligro yo diría el futuro de las frágiles democracias en nuestro Istmo es importante creo yo poder tener alguna reunión bilateral con ustedes en el que podamos expresar cosas importantes que hay que comunicar y comentar vivir en Nicaragua ejercer la libertad de expresión en Nicaragua ejercer periodismo en Nicaragua denota definitivamente poder presentar testimonios que a veces yo hablaba del miedo paralizante y porque este ha sido uno de los exilios más silenciosos que nosotros hemos tenido porque lamentablemente la violencia y la represión de Daniel Ortega manipula el miedo del ser humano y a algunos ha paralizado les decía que en este momento hablar frente a ustedes representa el riesgo de crear mayores afectaciones a nuestras familias a nuestros queridos a nuestros equipos dentro de Nicaragua pero hay que validarla y hay que ejercer la libertad de expresión hay que modular el miedo definitivamente que este momento y esta oportunidad es fundamental y ustedes sobre todo acepten han sido una voz en el mundo y a nivel de Latinoamérica que han abrazado a Nicaragua en su tragedia inmensa de haber perdido la libertad de expresión la democracia el Estado de Derecho y de nuevo Presidente un gran por su amistad gracias por su cariño por su perseverancia gracias por ser lo que es que si no existiese habría que inventarla muchas gracias buenas tardes muchas gracias por la convocatoria a esta audiencia que ha sido muy importante para articular y para actualizar a la comisión y dialogar con ustedes en relación a las grandes problemáticas que enfrenta el ejercicio del periodismo en Nicaragua y el ejercicio de la libertad de expresión para raza e igualdad es un honor poder acompañar a las personas beneficiarias en estas medidas cautelares a que se refiere esta audiencia agradecemos todo el esfuerzo a cada una de las personas por presentar la información actualizada y al equipo de raza e igualdad que ha sido posible que la información que se ha manejado en esta audiencia ha sido presentada formalmente a la comisión por lo tanto ustedes cuentan ya con todos y cada uno de los detalles que acá se han mencionado y otros más que no ha sido posible presentar también en la presentación de las actualizaciones a cada una de las medidas cautelares por la pregunta que mencionaba el relator Pedro Baca están bueno esos detalles y hemos solicitado también que la información presentada sea considerada como parte de la petición que hemos presentado para que con base en esa información la comisión no tenga ninguna duda en aplicar el persaltum y cuanto antes pueda ser abierta a trámite esta petición creemos como lo mencionó mi colega Esteban Marigal que el trámite a la petición da la oportunidad a la comisión de estudiar a fondo la implicación de estas violaciones que se han denunciado de estas violaciones que se están perpetrando contra la libertad de expresión en Nicaragua pero también contribuirá a ir construyendo una agenda de reconstrucción creemos una oportunidad muy valiosa que tiene en sus manos la comisión para pensar como tienen este rol esta contribución las peticiones individuales en los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de que a partir del caso particular contribuye a cambiar el rumbo del país a cambiar a sentar bases para una historia diferente y no puede ser hoy o mañana pero esperamos que a corto plazo o a mediano plazo haya una nueva historia en este querido país de América Latina también quisiera sumarnos a pues el agradecimiento al compromiso de la comisión frente a la situación de Nicaragua que no ha tenido ninguna duda en ser eco ser acompañante ser denunciante de estas atrocidades que han ocurrido y desde luego a la secretaría ejecutiva que está ahí en el día a día en el trabajo para este seguimiento y bueno de manera particular le reiteramos nuestro agradecimiento al papel fundamental que ha llevado a cabo la comisión Adel Rejola como ya se lo hemos expresado en otras ocasiones creemos que su papel ha sido muy importante también sabemos que la comisión tiene esa capacidad institucional de ir sumando compromisos de sumando saberes de los miembros de las miembras de la comisión que van pasando y van haciendo historia en la comisión que enseñan a la institucionalidad de la comisión y nos enseñan como sociedad civil también y van construyendo ese encramado tan importante que siempre ha estado del lado de las víctimas así que le agradecemos nuevamente a la comisionada y agradecemos nuevamente y nos felicitamos nos congratulamos de tener esta comisión del lado de las víctimas así que pues me quedaría solamente hacer una pregunta en relación a cómo se ubicaría cómo se ubica la comisión en su colaboración y rol de coordinación con otros mecanismos internacionales como los de Naciones Unidas que están dando una pelea importante ante el Consejo de Derechos Humanos para tener una reacción a la altura de las circunstancias frente a lo que ocurre en Nicaragua y también qué papel tendrá o está teniendo en relación a la decisión de la recién de los estados de las Américas de aplicación de la Carta Democrática Interamericana nos parece que así como la inclusión del incumplimiento del desacato de Nicaragua frente a las medidas provisionales de la Corte y el incumplimiento de las medidas cautelares en la comisión y la inclusión en el capítulo cuarto del informe anual es muy importante como herramienta como insumo para este proceso de los mecanismos de los organismos multilaterales nos parece que la comisión tiene un rol fundamental un rol clave por el vínculo y la relación directa que tiene con las víctimas verdad el hecho de que de manera directa puede escuchar sus testimonios puede escuchar sus pedidos y sus propuestas nos parece que tiene un aporte muy importante en todos estos procesos multilaterales que se están dando tanto a nivel regional como a nivel internacional muchas gracias nuevamente no sé si alguien más va a hacer uso de la palabra sino para ir subiendo perdón un último comentario sobre la ausencia del Estado yo recuerdo que en nuestra última comparecencia a posteriori se produjo un comentario del Estado de Nicaragua opinando específicamente sobre cada caso sobre confidencial sobre 100% noticia y sobre la primerísima y en esencia el Estado dijo no en Nicaragua hay libertad de prensa no es cierto que exista censura y cualquiera reclamo que tengan esos casos están ahí en la Corte Suprema de Justicia bueno en efecto nosotros presentamos recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia que fueron admitidos y nunca fueron fallados al final el Estado por la vía de hecho decretó la confiscación de confidencial y 100% noticia en un acto que es expresamente violatorio de la constitución que dice en Nicaragua se prohíbe la confiscación de bienes se traspasaron estos medios de comunicación al Ministerio de Salud sin presentar nunca alguna algún decreto alguna fundamentación de tipo legal de la misma manera que en Nicaragua también se practica la censura por la vía de hecho por la vía de facto que está claramente prohibido por la constitución de la república bien muchas gracias entiendo que no hay más peticiones para hacer uso de la palabra yo quisiera bueno voy a partir por lo último que señaló Carlos Hernando Chamorro la comisión como ustedes saben sacó hace muy poco un informe precisamente sobre la concentración de poder que da cuenta entre otras cosas de la falta de independencia del poder judicial algo que es esencial en un estado democrático y que lamentablemente en Nicaragua hoy día no existe así que no es de extrañar lo que acaba de señalar Carlos Fernando Chamorro sobre las acciones judiciales que han ejercido respecto a la confiscación en segundo lugar quería responder al tema con Naciones Unidas la comisión interamericana está en permanente coordinación con la oficina de la alta comisionada de derechos humanos nosotros tenemos una relación muy estrecha con la representación de la oficina de la alta comisionada en Panamá que ve Nicaragua de hecho en su momento además estuvimos juntos en Nicaragua y estamos permanentemente trabajando conjuntamente con su representante con Alberto Brunor y todo el equipo y siempre viendo cuando corresponde sacar comunicados de prensa conjunto con otras medidas tomar y ahí hay una estrecha relación y esa relación va a seguir muy estrecha además existe un mecanismo conjunto se me olvida siempre el nombre el comisionado José Hernández se lo sabe mejor que yo pero el mecanismo para personas defensoras de derechos humanos que es un mecanismo conjunto que tiene la comisión con la oficina de la alta comisionada es decir ahí hay un trabajo estrecho no solo respecto a Nicaragua sino en la región pero sí quiero destacar el trabajo coordinado y permanente que tenemos con la oficina de la alta comisionada respecto de Nicaragua y es por lo mismo que en muchas ocasiones en nuestras audiencias invitamos a la representación de la oficina de la alta comisionada a dar sus informes como también yo como relatora y también Juan Hernández como presidente ha estado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también haciendo ver la opinión de la comisión respecto de la situación de Nicaragua y eso va a seguir ocurriendo sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana como ustedes saben también hay la comisión cada vez que los órganos políticos de la OEA sea el Consejo Permanente sea la Asamblea General nos invita para exponer sobre la situación de Nicaragua ahí estamos y damos nuestra opinión damos nuestra opinión técnica y también todos nuestros informes para que sirvan de insumo para que los estados miembros de la OEA puedan tomar decisiones y de esa perspectiva me parece que la labor que ha realizado la comisión para que los estados evalúen la aplicación de la Carta Democrática es y ha sido y seguirá siendo fundamental quiero agradecer a nombre de la Comisión Interamericana a todos y todas por esta audiencia creo que la información que hemos recibido ha sido muy importante el equipo para el equipo de cautelares yo sé que han estado tomando nota la información que nos han dado y también para mis colegas y el relator de la libertad de expresión creo que junto con hablar de las medidas cautelares han dado sin lugar a dudas una opinión muy fundamentada sobre todo el contexto hoy día en Nicaragua Carlos Fernando Chamorro hablaba del tema de la libertad de expresión la libertad de opinión la libertad de culto es decir cómo todas las libertades han sido conculcadas quiero reiterar la preocupación de la Comisión respecto al incumplimiento de las medidas cautelares que hoy día estamos viendo en esta audiencia y comprometer nuestra labor en que vamos a adoptar todas las medidas a nuestro alcance para la supervisión de estas medidas cautelares y también para hacer seguimiento y seguir monitoreando todas las situaciones expuestas en esta audiencia a través del sistema de peticiones y casos las propias medidas cautelares las medidas provisionales los comunicados de prensa la participación en los órganos políticos de la OEA y también lo que yo mencionaba que es la coordinación con la oficina de la alta comisión de derechos humanos desde esa perspectiva tanto mis colegas comisionados y comisionadas acá presentes como el pleno de la comisión la relatoría especial el relator de libertad de expresión y la relatora de DESCA y la secretaría ejecutiva y muy especialmente quiero destacar el equipo de medidas cautelares aquí presente bajo liderazgo de Fernanda Dos Sánchez que también fue parte del MECENI y estuvo en Nicaragua el 2018 así que conoce también de primera fuente la situación y el MECENI equipo que quiero destacar por toda la labor es decir si yo he hecho todo lo que he hecho estos cuatro años ha sido por el apoyo de todas estas personas que yo estoy señalando ha sido porque existe un equipo comprometido con los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua y eso va a seguir ocurriendo más allá de que yo deje la comisión estoy segura que mis colegas y el equipo de la secretaría ejecutiva va a seguir visibilizando la situación en Nicaragua va a seguir denunciando la situación en Nicaragua yo simplemente quiero agradecer el cariño y la confianza que ustedes me han dado con muchos de ustedes estuvimos en Nicaragua cuando podíamos entrar nos hemos visto posteriormente fuera de Nicaragua nos hemos visto por la pantalla quiero de verdad en términos personales agradecer la confianza y el cariño que me han dado agradecerles la resiliencia si yo he hablado y he levantado la voz ha sido precisamente por la labor de los periodistas las periodistas independientes por la labor de quienes hoy están privados de libertad de manera arbitraria por la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos nicaragüenses en personas como doña Vilma Núñez que no puedo no mencionarla porque creo que ella representa lo que es ser una defensora de derechos humanos bajo todas las circunstancias toda su historia de vida y también la labor de las distintas agrupaciones de familiares y presas políticas y también quiero destacar la labor que han hecho la asociación de las madres de abril cuyos testimonios para mí me los llevo siempre en el corazón en ese mayo del 2018 cuando recién sus hijos sus maridos habían sido asesinados y ahí estaban organizándose ahí estaban denunciando cuando la situación era muy adversa quiero expresar mi profunda admiración por el pueblo nicaragüense y señalarles que ha sido un placer ser relator en Nicaragua y voy a seguir levantando la voz desde donde sea muchas gracias perdón muchas gracias bueno con esto damos cierre a esta audiencia y no y hasta y será un hasta pronto porque estoy segura que vamos a seguir en contacto y me permito y le pido perdón a mis colegas este espacio de confianza pero yo sinceramente espero que más temprano que tarde nos encontremos de nuevo y nos encontremos en Managua y podamos celebrar todos todos y todas juntas y ese es mi mayor deseo y seguiré trabajando para que ello ocurra desde donde yo esté un abrazo muy grande muchas gracias de nuevo por toda su confianza gracias a todos buenas tardes muchas gracias muchísimas gracias un abrazo muchísimas gracias gracias muy bien muchísimas gracias gracias chao chao